Procedimiento para desbloqueo de decodificador Movistar. Desconectar la fuente de energía y el cable coaxial. Esperar 15 segundos y conectar el cable de energía. Esperamos a que el deco se prenda. El deco se apagará nuevamente automáticamente. Esperamos a que se apague. Encendemos el deco con el control remoto. Deberá aparecernos la opción de atención al cliente. Le damos ok a abrir atención al cliente. Y en esta seleccionamos la opción restablecer valores. Ingresamos el código 8421. Y seleccionamos valores de fábrica y nos vamos a la opción aceptar. Confirmamos aceptar. El deco se reiniciará. Esperamos a que reinicie el deco. Ya está reiniciando. Una vez que reinició el deco conectamos el cable coaxial. Y le damos aceptar a la opción de sintonización. Le damos aceptar a finalizar. Y esperamos la generación del código QR. La guía de canal se actualizará automáticamente. Y con esto el deco ya debe quedar completamente operativo. Gracias. Gracias.